Música 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 Como si ya estamos creciendo, la familia cada día más grande, y aquí hoy que somos de Sevilla, pues en casa, como es normal, vamos a hacer bastante. Así que nada, a ver si luego podemos hacer una fotito de grupo. Pues estupenda, a ver lo que puedo grabar hoy, que está esto... Hombre, el color rojo se nos ve, así que... Sí, yo creo que sí. A muerte. Bueno, dame. Nos vemos. ¿Aquí hay una entrevista o...? No, 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 preguntarte solamente que cuántos sois del equipo ahora en esta prueba. Pues del equipo yo creo que seremos cerca de 20 personas, sino un poco más. ¿20 personas? Yo creo que sí. O sea, en todas las modalidades. Yo creo que sí. No sé si llegaremos a 20, pero aproximadamente sí, porque del Espina ya vamos cerca de 10, al Olímpico van otros más o menos que estallé con ellos. Y de todos los que vamos ya hay algunos que aspiran a Vícero. Está todo muy bien. ¡Venga, Richard! Este sí que habla, este sí que habla. ¡Hombre! 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 ¡Rafita! ¡Suerte! Hombre, está aquí Rafael ¿Eh? Estaba buscándote Rafael, que lo pases bien Esto se mueve ahora Venga, venga, ponte ahí Hasta luego Ponte un poquito más allá Nosotros no No, no ¡Suerte! Derrota, ¿eh, Pedro? No, Pedro es de Sanlúcar, es adoptado Es de Jerez, ¿qué digas? Hombre, ¿cómo se ha agarrado? Qué chica del mundo, tú también conocías a este hombre, ¿no? Sí, lo conocías a Rafita En un podium me subí una vez con él, te lo dije, Matías Me lo dijiste, pero dijiste que me iba a enseñar Te lo has machacado a Matías Te lo has machacado a Matías Venga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Solo gorro blanco! ¡Dice que la otra, otra! ¡Dice que la otra! ¡Dice que la otra! ¡Dice que la otra! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Se han caído las gafas! ¡Gafas, sí! ¡Para lo negro! ¡Anda huevo, Guillo! ¡Hay que ver, eh! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado de cabeza! ¡Gafas, tiene que ver! ¡Agua, guillo! ¡Se ha tirado de cabeza! ¡Se ha tirado de someone,verted이라는 la Molech! ¡Maldita! ¡No viven! ¡Maldita! ¡Listante! ¡Nice! ¡Bien арpegada! ¡Te caí una vuelta! ¡Daμε! ¡No! ¡Da la línea de invadida! cuando bajáis la bala tenéis que pasar por medio de las dos os repito tenéis que pasar cuando os dejéis por el brazo la boya blanca por aquí pasar en medio de la jornada para la segunda vuelta ahora te voy a explicar ¿vale? aquí es para lo de la bicicleta ah, vale todos corren ahora los gorros blancos ¿vale? medio minuto para la atención río atleta solo gorro grise ahora ¿vale? gorro grise venga venga vámonos la tercera se vaya en pie lo tenéis que pasar por medio de las gorras otra vez ¿vale? para dar la segunda vuelta y a la tercera salir por el pantalón ¿vale? dos minutos dos minutos dos me acuerdo cuatro vueltas en bicicleta cuatro corriendo a pie ¿vale? y dos solo la segunda boya encarando el viaje de retorno medio minuto de los primeros de la prueba olímpica sobrepasar una purísima prueba en el Guadalquivir sobre el agua kilómetro y medio 40 kilómetros en bicicleta para un entorno eso sí espectacular y después un 10.000 tomo con el Guadalquivir con el puerto de Sevilla como fondo participa ahí vamos ya como se aproxima a cumplir su primera vuelta un triatleta destacado todo el tiempo fíjense cómo viene fíjense después de 750 metros el ritmo de natación ahí rebasoya la última boya seguiremos seguiremos vale por dentro por dentro de la barba para continuar con la segunda la barca número 8 la barca número 8 acercar un poquito para acá para que puedan entrar en la boya una lucha de momento cuando llevamos la mitad del recorrido en natación entre la segunda y la tercera posición que nos oyen que nos oyen que nos oyen siempre dejando las bollas a la izquierda siempre dejando las bollas a la izquierda vamos 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 la verdad es que el ritmo de la cabeza de la carrera no puede ser más espectacular no puede ser más espectacular ¡uh! ...de la carrera del fondo y el Guadalquivir que nuevamente nos abre la puerta de su calle para poder disfrutar de sus experiencias. Por dentro de la joya de la congolla. Dejamos la joya izquierda, por dentro de la congolla. Digamos, ya más espectacular la natación. El gran trabajo de nuestro querido compañero y amigo Carlos en el trabajo de la coordinación musical. Sus cámaras fotográficas, sus teléfonos, que ya son más cámaras fotográficas que teléfonos, y plasmen estas imágenes irrepetibles. Háganlo y disfruten después. Aquella parte, aquella parte. Controla aquella parte roto, esta la estamos viendo a nosotros. Esta parte la vemos a nosotros. Vamos a las tiendas como se merece, a ver si somos capaces de verle el dorsal para poderle dar la gloria que se merece. Por su parte esta que va a la Navidad, un tiempazo vamos a ver ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Samir! ¡Vamos, Samir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Samir! ¡Vámonos! 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 ¡Que no os manden a su aire sobre su ánimo! ¡Madre! ¡Caray! Fíjate, fíjate el ritmo de esa arcada que lleva con la morra. Ellos te parecen tabusa y gol. Marcando y está en tiempo de todo porque es el color y color. ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos para los criadetas que terminaron! ¡Están recupando en este tiempo! ¡Vámonos! 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 Aplaudimos y ahora me voy a cansar de pedir aplausos para nuestros triatletas. De cómo se colocan sus pertenencias, se colocan las zapatillas de pedalear, se colocan el casco y se colocan el dorsal perfectamente visible. Venga, señor Espina, grande, 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 grande. Vámonos, venga. ¿Qué nos gusta, Muñoz, González? Todos nos gustaría que tuvieran ahí su dorsal para cantar tu nombre, González, otra vez. Especial, especial énfasis al triatleta que está nadando solo con sus pies. Es muy duro, es muy duro. Tienen mucho mérito lo que están haciendo por eso. Les admiramos tanto, les aplaudimos y la incitamos a que sigan, a que no descoñezcan. ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Amiguita! ¡Vamos, Shamer! ¡Vamos, Shamer! ¡Vamos, Shamer! ¡Vamos, Shamer! ¡Vamos, Shamer! ¡Miren, se había retirado! ¡Vuelve la competición! ¡Y aquí está! ¡Vamos, Shamer! ¡Miren! ¡Vamos, Shamer! 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 ¡No lo bueno! ¡No lo bueno! ¡No lo bueno! ¡Felicidades! ¡Vamos, Shamer! ¡Vamos, Shamer! ¡Ya es, Shamer! La verdad es que no puede tener mejor llegada al juego Bueno, vaya a tener la venta Gracias Bueno ¿Qué tal ha ido? Si no me vas a dar suerte de verdad tú, eh Matías No me digas Para tu prensa Hay que las preguntas, no, voy a entrevistar yo solo No, coño, ¿cómo te ha ido, tío? Qué amor río, coño Contento, contento Me la ahoga en la bici No sabía qué hacer Y bueno, he visto que se ha cortado por atrás Y aquí nos limamos todo así que ha muerto en la bici Que no tenía un poco de confianza de batme un 10.000 después de una contra del hoyo solo Pero digo, mira, me la juego Y al final está escondido Estoy contento Muy bien Bueno, para nada, continuo los éxitos Bueno, mientras vosotros me acompañéis Estaré yo alegre Hasta luego Hasta luego Gracias por seguirme Felicidades, a medio Felicidades, a través de la fiesta De la fiesta Como la fiesta Y al centro El centro de la fiesta Entra ahora Las fiestras son la élite A partir La fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!